El Servicio Meteorológico Nacional le informa. Se esperan lluvias ligeras a moderadas en el oriente, centro, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. El nuevo frente frío número 47 se mantiene cerca de la zona fronteriza de Chihuahua. Favorecerá vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Durante esta mañana, el frente frío número 46 se debilitará sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar al país. Pronóstico de lluvias. Lluvia moderada en Chiapas, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz. Lluvia ligera en Campeche, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Distrito Federal. Música 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 Conagua Música 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 Conagua Música